En Cali, una banda de ladrones tiene azotados a los comerciantes del sur de la ciudad. Siete personas, que al parecer forman parte del grupo delincuencial, quedaron grabados en las cámaras de seguridad de un local comercial cuando cometían un robo. El grupo, conformado por hombres y mujeres, distraen a cada uno de los vendedores. Después de varios intentos, este hombre logra entrar al local, llega directamente hasta el dinero, lo toma y sale guardándolo en sus bolsillos. Una vez cometido el hurto, el resto de la banda se retira rápidamente del centro comercial. Ellos saben que está la consignación ahí, y fueron ocho millones de pesos. Cuando la vendedora regresa, se da cuenta que se han llevado el dinero de las ventas del día. Esta gente de verdad que ha azotado mucho en los comerciantes, no solamente del centro del Cali, no del sur. Ya están todos identificados, se está hablando con la policía para que procedan. En este otro video se observa a las mismas personas. Mientras la vendedora sale unos minutos, distraen al vigilante y logran entrar al negocio. Minutos después, todos salen rápidamente, según el denunciante, con una millonaria suma de dinero. Las mismas personas que entraron en el otro centro comercial de otro video, inmediatamente entran al local y aprovechan. Eso fueron aproximadamente unos 20 millones de pesos. Según uno de los comerciantes, estas personas fueron detectadas hace cerca de un año por el robo de una caja fuerte de un negocio en el centro de la ciudad. La policía recomendó a los comerciantes afectados presentar las denuncias para iniciar el proceso de captura de estas personas que ya han sido identificadas a través de varios videos.